Menos que a Zahel, sí, Santiago Elías, aquí con nosotros, porque queremos saber todos los detalles de su nuevo trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Nada, agradecido por la oportunidad, por el tiempo. Súper, súper contento y nada, me encuentro por acá en Medellín, pero con ganas de volver a Argentina. ¡Ay, estás en Medellín! ¡Qué lindo! Bueno, me imagino que estás trabajando a full. ¿Y cómo te encontraste en la situación esta de pandemia? ¿Todo por ahí cómo está? No, está todo súper tranquilo. Yo estuve en Miami hasta hace un tiempito. Me vine para Medellín también a hacer un par de cosas, como voy a decir, trabajando a full, metiéndome a estudiar en estudio, conociendo gente, haciendo videos, fotos. Entonces, nada, me siento súper contento. Obviamente esto de la pandemia ha como que calmado un poco el ritmo de trabajo que se tenía antes, pero bueno, nada, yo creo que se puede sacar algo positivo de esto también. Me encanta que así sea. ¿Nos podés contar un poquitito? Porque ya no aguantamos más. Queremos saber todo sobre Sin Mente. ¿Cómo surgió? ¿Cómo realizaron el video? Esa creatividad que tenés. ¿En qué momento de tu vida también surgió, no? Yo empecé por allá a los 13 a hacer beats, a hacer instrumentales. Después se me tiró por el lado de componer y llegó un punto en el que tenía letras e instrumentales, pero nadie las quería cantar. Y yo les ofrecía a mis amigos cantar, que yo lo grababa y esto. Y mis amigos decían, como que no, te voy a cantar yo, que yo no sé qué. Entonces, me animé a cantar y ahí se fue dando todo. Pasó un tiempo. Firmé contrato con Sky, que es el productor del 90% de los temas de J Balvin. Entonces, nada, empecé a trabajar coba a coba con él. Me fui para Miami y ayer en Miami salió Sin Mente. Yo a Sin Mente lo había hecho en Villa Mercedes, en Ciudad, en San Luis. Y la llevé en la combo para Miami. Se la mostré a dos artistas de Puerto Rico que son Cauti y Braille. Les gustó. Grabaron su parte ahí súper rápido. Hicimos el video y bueno, salió y estoy súper contento con el resultado. Es todo un éxito. ¿Te imaginabas este éxito? Más allá de que, bueno, las participaciones y estos músicos son geniales, ¿no? Pero es increíble lo que está sucediendo. No, obviamente me pasa que es como que todo muy loco. Estar rodeándome de gente muy talentosa. Es como que para mí es un sueño y créeme que lo disfruto mucho. Eso me motiva muchísimo más para seguir cumpliendo mis sueños y sigo manteniendo ahí ese hambre de querer lograr y cumplir mis sueños día a día. Y bueno, nada, me siento súper feliz en este momento. ¿Qué le dirías a todos estos chicos que componen, que cantan, tanto reggaetón o trap, para que sigan luchando por sus sueños? Porque vos lo luchaste durante muchos años y muchos sacrificios. Ya sos un ejemplo. Es lo que siempre he querido hacer, servirle de motivación a esos pibes que están en la búsqueda de sus sueños. Y no solamente en las músicas, sino que yo creo que para cumplir los sueños uno tiene que ser súper disciplinado, súper enfocado. No dejarse de llevar por los comentarios de la gente. Hay que hacer oídos sordos a los malos comentarios, a los buenos. Hay que saber aceptarlos. Entonces, yo creo que el truco, entre comillas, está en ser perseverante, en saber que todo va a llegar cuando tengo que llegar. No hay que forzar nada, dejar que todo fluya y obviamente ser humilde, respetuoso con todas las oportunidades que se están presentando en el camino y disfrutar, que es lo más importante también. Qué lindo que así suceda. Estamos con Guillo, que también te quiere hacer unas preguntas a él. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Hola. Como dice Gaby, continuo con el hilo del concepto de esto del ejemplo de seguir adelante, el de doblegar el esfuerzo. En este caso, quiero saber qué importancia tuvo Internet, las plataformas digitales, porque entiendo que ahí encontraste herramientas para empezar a plasmar tu trabajo y fue como para abrir el camino, ¿no? Sí, obviamente el Internet, gracias a Dios, para nosotros los jóvenes es como que una bendición. Hay que saberlo utilizar, obviamente es como que un arma de doble filo, pero nada, yo siento que el Internet, que las redes sociales y más que nada Instagram, en mi carrera ha sido como que un plus muy grande, porque en base a esa red me conocieron muchas personas, yo llegué a mi mano derecha, a la persona que trabaja hoy en día conmigo, a través de Instagram, él me conoció por Instagram, por una publicación que salió por ahí, y bueno, así se fue dando todo, Skype, el primer contacto con Skype fue por Instagram, entonces, literal, como que hay que saber utilizar esas redes y yo siento que lo estoy haciendo bien y nada, me siento súper contento y súper motivado. ¿Reconoces o tenés claro el punto de inflexión, el momento en que pegaste ese salto que hizo que seas más conocido, que te empiecen a mirar con ojos más profesionales muchos artistas? ¿Sabés el momento exacto? Yo creo que el momento se dio cuando firmé con Skype, cuando Skype me presentó a literalmente todo el género y la gente empezó a ver que Balvin me compartía, que yo era súper cercano a J Balvin, entonces, como que la gente empezó a mirarme de una forma más seria, pero siempre he sentido el cariño de los artistas, y no necesariamente artistas súper y súper más famosos o artistas que tengan su fama o esas cosas así, sino que siempre el cariño de los artistas así que están empezando y eso se sintió y la verdad que eso me hizo como que motivarme mucho y seguir por el camino que estoy yendo y nada, el punto de inflexión creo que fue cuando firmé con Skype y saqué mi primer tema y como que ok, ya se puso en serio esto y bueno, ahí vamos. Recién ahí lo creíste, se puede decir. Sí, ahí recién lo creí y anteriormente había tenido como que un impulso también en las redes por el hecho de que hay un tema de un artista de Puerto Rico que se llama Mariah, el tema se llama Perreíto, que lo compuse y lo produje yo, y la verdad que eso fue que también otros productores me pusieran el ojo y cosas así, me siento como que súper bendecido. Y por qué pensás que hubo esta conexión tanto con los artistas y con los productores de esta manera tan amena, tan amable? Yo creo que todo va en cuanto a las vibras de una persona, en cuanto a la personalidad, yo creo que uno trabajar con artistas puede hacerlo, pero ya formar una amistad y caerle bien es como que un paso más allá y yo gracias a Dios tengo esa chispita argentina que tenemos todos, que es como que tratar de caerle bien a toda la gente y hacemos reír a todo el mundo y la verdad que eso es un plus, ser de Argentina para mí es un plus y nada, me siento súper contento con todo lo que se está dando. Y no es para menos, pero ¿cómo fue para vos vivir esto de San Luis a Medellín? No, una locura, una locura por el hecho de que como te digo, yo soy de Villa Merced, ni siquiera soy de la capital de San Luis, soy de Villa Merced, que es como una ciudad súper chiquita, donde está la casa de la música, pero yo empecé grabando con la notebook de Conectar Igualdad, la notebook que te dan en el colegio, con eso empecé a producir y bueno, hoy en día estar en Miami, estar en Medellín, ser amigo de J Balvin, de muchos artistas súper hipermedia, consagrados, entonces para mí es como un sueño, todavía no caigo en un flash, pero nada, me lo disfruto muchísimo. ¿Y con la familia cómo haces? Porque tenés una novia, tenés una hija también. Sí, tengo una hija, tengo mi familia, ir, mi papá, mi mamá, mis amigos, obviamente es como que me cuesta a veces irme más por mucho tiempo, por meses me cuesta irme, pero tengo muy claro que es por mi sueño, que es por mi propósito de vida, yo siento que nací para esto y eso es lo que me mantiene de pie haciendo lo que estoy haciendo y nada, ansioso también por volver y compartir mi música y todo eso con la gente que siempre estuvo para mí. ¡Qué lindo! Dijiste ya en varias oportunidades, soy cercano a J Balvin, soy amigo de J Balvin, imagínate la cantidad de artistas que les gustaría tener esa posibilidad, ¿cómo se dio con vos, digo, ese vínculo? Porque está bien, pueden compartir manager, discográfico, un montón de cosas, pero esa relación se da por algo en particular, ¿cómo fue la empatía, el unirse, no sé? Más allá del carisma argentino, ¿no? Claro, muy entrado el argentino. No, eso se dio a través de WhatsApp, yo había conseguido su número personal y un día le envié canciones a él, pero ni siquiera me presenté, como que le reenvié los audios y yo digo como que, ok, o me responde o me bloquea, una de dos. Y se ve que, gracias a Dios, las escuchó y le gustó y ahí preguntó como que, hey, ¿quién es? Que yo no sé qué, entonces ahí me presenté, si es a él, si es de Argentina, tengo tantos años. Y justo, como que por casualidad de la vida, dos, tres semanas más tarde se me dio un viaje a Medellín que vine a trabajar con un artista de acá y le escribí, le dije como que estaba por acá, estuve con su DJ y, bueno, salió que se dio un almuerzo, nos conocimos personalmente, lo acompañé un video y, bueno, a partir de ahí empezamos a conversar súper seguido, empecé a trabajar cositas con él, después nos vimos por allá en Córdoba, un show que tuvo él en Córdoba y nos empezamos a ver acá en Medellín, y entonces, nada, soy súper bendecido, me siento súper bendecido y que todo se haya llevado así de una manera tan natural es como más loco para mí. Fluyó naturalmente y se puede decir que es tu padrino en el mundo de la música. Sí, J Balvin me ha aportado mucho, me ha aportado mucho y más allá de lo que él me haya aportado como artista, siempre me da sus consejos y siempre me habla desde su punto humano, digamos, del lado que no se ve del artisteo y la verdad que estar trabajando hoy en día con Sky, que es su productor, estar trabajando codo a codo con él, estar firmado por él es un sueño para mí y créeme que sobre que lo disfruto aprendo demasiado y, bueno, nada, eso me hace hasta ser mejor persona. Y es importante poder disfrutar en un momento tan así, porque imagino que te mete mucha presión también todo esto. Sí, es como que ya al estar con ellos la vara me la ponen muy alta, pero créeme que yo me siento apto para estar ahí y, bueno, día a día estamos trabajando para demostrar eso a la gente. Y mirá, si estás donde estás es porque sos apto y porque tenés una creatividad increíble y la pregunta es, ¿desde hace cuánto tiempo te dedicas a componer? Más allá de que sos intérprete, ¿no? Pero imagino que componer no es nada sencillo. ¿Y cómo haces para concentrarte, no? Soy un tipo mucho de vibra, o sea, de los 13, 14 años, siempre me gustó dejarme llevar por la vibra de una persona, por un ambiente. O sea, en mi composición influyen muchas cosas. Por ejemplo, soy un tipo que le gustan mucho las plantas, me gustan mucho las luces, me gusta mucho trabajar de noche. Entonces, si estoy en el estudio con gente que me genera buena vibra, fluyo súper rápido, a veces me gusta encerrarme solo. Y no es como que tengo un método para componer, pero sí ha sido difícil. Obviamente, mis primeras composiciones eran como que un desastre. Y nada, poco a poco fuimos mejorando, pero como te digo, me dejo llevar por el momento, por la gente, por el ambiente en el que me encuentre. Y nada, yo creo que así salen los temas. Sahel, hay un detalle de que no es menor. Yo imagino que desde los 13 años no fuiste a ninguna escuela de música, ni nada por el estilo. Lo llevabas en la sangre y te capacitaste a través de las redes, ¿no? De internet, que te ayudó muchísimo. ¿Cuál es el secreto de eso? O sea, ¿cómo saber buscar? ¿Con quién contactarte? Yo, literal, nunca estudié música, nunca estudié canto, nunca estudié literatura como para aprender a rimar, ni esas cosas. Nunca estudié producción musical. Todo se dio a través de YouTube. Y lo único que hacía era buscar en YouTube como que... En ese tiempo a mí me gustaba mucho el reggaetón, entonces yo buscaba cómo hacer un instrumental de reggaetón, cómo componer una canción de reggaetón. Yo escuchaba mucho a los artistas en ese entonces que me gustaban mucho, como por ejemplo, Balvin, Maluma, Ayyanqui. No sé, había muchos. Y yo intentaba imitarlos. Empecé como que imitándolos, pero tratando de hacer mi sonido. Y poco a poco eso se fue dando hasta que dije como que, ok, yo siento que mi línea es por acá y vamos a intentar. Y bueno, así se fueron dando las cosas. Encontraste tu estilo y eso es lo importante y lo que llama la atención en todos, porque es un estilo único y lo seguís plasmando de esa manera. Gracias, gracias. Y creo que falta mucho. Poco a poco vamos encontrándonos un poquito más. Y nada, ahí estamos agradecidos por el apoyo de la gente y por el feedback súper positivo que me están brindando. La verdad que eso me motiva mucho y me hace sentir más ganas de seguir haciendo lo que hago. Y no es para menos. Hay mucho de tu historia que entiendo que es de superación también, el decir, bueno, más allá de las pruebas o las barreras que tiene la vida, voy a ir hacia mi sueño, digo. Y creo que al fan o al que también tiene el sueño como vos de ser artista, le genera inspiración. Vos ahora que llegaste a este lugar y que estás obviamente satisfecho con que el camino va abriéndose, ¿pensás también en alguna etapa de tu vida que fue decir, bueno, ese sacrificio valió por algo? O sea, dejar amistades, parejas o momentos donde, bueno, está uno más corto de dinero, capaz, no sé. ¿Todo eso lo pensás hoy por hoy? Sí, obvio. Hay veces que con tanto trabajo y viaje y eso no me da para pensar eso, pero me gusta hacer como que una pausa y decir como que, ok, literalmente hace nada, hace dos años estaba desesperado porque no pude terminar el secundario y no conseguía trabajo y esas cosas. Entonces, hoy en día mirar donde estoy y literal rodearme de toda esta gente tan exitosa me hace sentir como que súper bendecido y el día de mañana yo quiero ser como que esa fuente de inspiración para todos esos jóvenes que quieren meterle y a veces dicen, no, porque no tengo plata o porque soy de Argentina, no puedo hacer reguetón, porque son como que excusas que se ponen los mismos, pero quiero servir para todos esos chicos que quieren hacerlo y yo creo que lo más importante en esto es ser perseverante y disciplinado. Claro, que rompan todas esas trabas y esas barreras que imagino que vos las has tenido y las has superado muy bien. También me imagino que lo que vos preguntabas, no debe ser nada sencillo estar lejos de tu hija, pero a su vez ella entiende y tu familia te apoya en esta situación, lo cual también es muy importante el apoyo de la familia. Sí, obviamente me lo tuve que ganar, como que al principio era como que no, porque viste que siempre los papás para uno quieren lo mejor, entonces como que no, que te vas a poner a cantar reguetón si somos acá Argentina y encima ni siquiera soy de Buenos Aires, como para decir ok, hay un poquito más de oportunidades. Soy acá de Mercedes, que vas a cantar, que con la musiquita no vas a comer, que no sé qué, que buscas un laburo, ya no sé qué, todas esas cosas, pero bueno, hice oídos sordos y porque realmente sentía que esto es para mí y nada, estoy súper contento de haber tomado esa decisión y obviamente tuve que pasar por varios momentos en los que dije como que realmente quiero esto o realmente soy para esto. Claro, que te hicieron dudar, pero no. Me hicieron dudar, ¿me entiendes? Me encanta, me encanta. Me hicieron dudar, pero bueno, siempre encontré esa motivación y bueno, seguí. ¿Qué pasa? Llegó la frase de algún momento de la familia de buscate un laburo de verdad con la música, porque, viste, a uno a veces le tiran abajo el sueño. Claro. Claro, obviamente, obviamente. Y no solamente de mi papá, sino que era todo el mundo, ¿me entiendes? Como que yo jugaba a básquet en un club, pero dejé de ir literal porque todo el mundo se me cagaba de risa. Me entiendes, entonces era como, hey, yanqui, buscate una pala, yanqui, yanqui, qué, 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 qué. Entonces, bueno, ahí pasó, pero bueno, fui fuerte ante esa situación y hoy en día, obviamente, no tengo rencor con nadie y hay mucha gente que se dio cuenta que quizá no necesariamente hay que ser de Puerto Rico, de Colombia para poder hacer el retón. Yo creo que si uno quiere ponerse a hacer algo, lo hace. Presiento que todo eso que te decían te dio más fuerza para seguir adelante, ¿no? No, obviamente, obviamente, así lo sé y bueno, me alegro de haber sido así también. Y ahora, ¿cómo ves tu futuro? ¿Qué seguís soñando? ¿Alguna colaboración con alguien en especial? Sí, obviamente, como todo joven, tengo mi sueño, ¿viste? Como el joven que está jugando al fútbol y que quiere jugar con Messi, yo también tengo mi sueño de cantar con los grandes. Pero estoy dejando que todo fluya, todo está yendo muy bien. Ahora, después de este lanzamiento que saqué ayer, que se llama Sin Mente, se viene a mi EP, hay varias colaboraciones, hay artistas de España, de Puerto Rico, de Argentina también, que son súper conocidos allá, como Kea, Eco. Entonces, nada, me siento súper contento, súper ansioso de mostrarles el material y no veo la hora de poder tener la fecha para decir, ok, es el día de salir con esto y... Esperamos esa fecha. ¿Y qué música nacional escuchás? ¿A quiénes escuchás o admirás su trabajo? No, me gusta, me gusta mucho. Yo no tengo un género en especial de decir que no, me gusta solamente el reggaetado o el trap, ¿no? Obviamente, admiro mucho a los pibes que hicieron trap y hicieron que Argentina entrara un poco en el mapa de lo que vendría a ser la música urbana. Me gusta mucho el rol nacional, escucho mucho una banda de regga de mi ciudad que se llama Cameleva, escucho mucho a Bel Pintos. O sea, me gusta escuchar de todo, literal. Escucho salsa, escucho merengue, escucho pop, escucho cumbia. Como buen productor. Trato de nutrirme de muchos lados y a veces hasta me ha servido, ¿me entendés? Fusionás. Exacto, escucho las letras de Bel Pintos y yo digo como que guau, o sea, ¿cómo sonaría algo tan profundo? En una base de reggaetón sería raro. Entonces trato de empezar a fusionar diferentes culturas, diferentes tipos de composición y bueno, yo creo que poco a poco vamos bien. ¿Y por qué no lo ponemos a trapear a Bel Pintos? Ojo. Se puede hacer, se puede hacer. Ojo, sería algo súper bueno porque, nada, soy súper fan de él, me gusta mucho el rock nacional, me gusta mucho la Bersuit, me gusta mucho Callejero, ¿no? No, o sea, me gusta toda la edad de música y, nada, trato de nutrirme de los grandes que tienen éxito y, bueno, nada, ahí vamos. Yo creo que vamos bien. Me encanta que así sea. Se viene Sabel, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se hable con Abel ahí juntos. ¿Sael? Oye, Sabel y Abel, ojalá, 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 ojalá. No, todo puede ser y ya lo has demostrado hasta el día de hoy. Así que a continuar con este éxito y con esta creatividad tan linda que estás teniendo que es una manera muy natural que fluya con esa vibra tan linda. Sabel, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad. Acá cuentan conmigo para lo que necesiten y, bueno, nada, espero que nos veamos juntos. Ojalá así sea y que sigan los éxitos. Avisanos cuando tengas la fecha, ¿eh? Gracias. Gracias, fuerte abrazo. Dale, de una, dos primeros. Dale, que tengan un buen día. Chau. Igualmente, chau, chau. Bueno.